Para aquellos que son un poquito más curiosos, quiero compartir este fragmento de video del rótulo de Hollywood y tomar un poco más de cerca estas letras. Estas letras en muchas películas han salido, inclusive me recuerdo en una de ellas que hubo una actriz, ustedes me pueden recordar, que se subió a una de estas letras. Hay una escena que sale su acompañante, no sé, y sale a rescatarla en un helicóptero. Pues bien, estas mismas letras son donde se filmó aquella película que desconozco su nombre. Pero sí, estamos acá haciendo tomas de detalles, como están cimentadas las letras de Hollywood, California. Como pueden ver, acá estamos haciendo un detalle, donde están viendo ese arbusto, casi es al tamaño de una persona, para que tengan una referencia de qué tan grandes son. Así que ya sabes, si lo viste con lujo de detalles, lo viste acá en los videos de Jason Galvez. Así que ya sabes, no olvides compartir este video y darle like y suscribirte a mi canal. Así que ya sabes, nos vemos a la próxima. Y no olvides apoyarme, no quitando los anuncios comerciales que salen previo a este video o en la parte inferior de tu pantalla. De esa manera me puedes apoyar para que yo pueda continuar sufragando los gastos de internet e energía eléctrica. Nos vemos a la próxima video reportaje.